Tiempo compartido, la propuesta que se elige todas las mañanas y el mensaje se potencia. Nuestra compañera, nuestra invitada de hoy, ¿por qué van a salir a nuestra compañera? Se presenta diciendo mi nombre es Laura Letiere, tengo 48 años, soy una de las 5 hijas del matrimonio de Alejandrina Itata y Oscar Letiere. Hace más de 30 años estoy con mi compañero de vida, Pedro Brescia, con quien tenemos un hijo llamado también Pedro Brescia y un hijo del corazón, Bauti. Tengo una familia numerosa con 26 sobrinos y 17 sobrinos nietos. Soy participante activa de una murga, me gusta cocinar, coser y crear. Hace más de un año empecé con un emprendimiento que está relacionado con la costura, soy una persona sencilla, colaboradora, leal y un poco desconfiada. Vivo el día a día. Hola Laura, buenos días. Hola, buenos días Alfredo, buenos días a la audiencia. ¿Cómo es esto de ser desconfiada? Sí. En general. Hay situaciones que soy desconfiada. Te doy un ejemplo, la vez pasada teníamos que hacer una compra y viste que una vez que vos firmás los 08, no tenés vuelta atrás. No le podés reclamar a nadie. Y Pedro me dice, no, dice, pero no tenés que ser así. Llego, pero si firmamos los 08 y después salir con un domingo 7, qué sé yo. Dice, no tenés que ser así, tenés que pensar que es una persona grande. Porque Pedro lo que no quiere cuando compra esas cosas así, viajar. Entonces quiere hacer todo acá. Todo acá, viste. Y dice, no tenés que ser así, tenés que pensar que es una persona grande, que no nos va a venir a perjudicar. Bueno, esa es una situación que yo desconfío. Ajá, bien. Porque, bueno, querés asegurarte que todo esté bien. Y sí. Claro. ¿Y estaba todo bien? Estaba todo bien. Bueno, pero... En esa ocasión estaba todo bien. Bueno, pero por diría, a ver, no está todo. Y después, por ejemplo, si hay una persona que yo la veo con actitudes, qué sé yo, y no me cae bien, yo digo. Después prefiero reconocer que me equivoqué, que esa persona no era lo que yo pensaba. ¿Y vos reconocés después? Sí. Sí. Me pasó, por ejemplo, cuando hice la secundaria, había habido una situación en el salón, porque éramos, qué sé yo, poner 30 y había 25 lugares. Y claro, los que llegaban últimos se quedaban, tenían que acomodarse como podían. Y hubo una situación de una señora que siempre se sentaba en el mismo lugar, como yo siempre me siento en el mismo lugar. Me sentaba en el mismo lugar. Y va ahí ese día, llega un poco más tarde y se sienta otra, en el lugar del señor. Y cuando va y le dice, bueno, dice, pero el asiento estaba desocupado. Y esa situación a mí me cayó mal. Encima era una persona que vivía en Navarro, se había ido, había vuelto, viste, y no tenía relaciones con los otros compañeros como la persona que siempre se sentaba. Y bueno, y pasó. Y después no empecé a tratar a esa persona que se había sentado en el lugar de la otra. Que había dado así como bronquita. Sí. Y no, terminó siendo una persona bárbara. Y cada vez que estoy con ella yo le digo, sí. Pensar que... Y pensar que yo pensé que era, digamos, una porquería. Bueno, está bien. Tenés una percepción inicial que respetá de vos misma. Sí, sí, sí. De los otros, vos misma de los otros. Bueno, sos desconfiada. Sí. Pero por algo le decís y lo subrayás, ¿no? Sí, porque yo en todas las situaciones sospecho algo. Yo siempre veo... Vos me decís, te vienen a traer esto. Yo pienso que siempre hay una doble intención. Ajá. Sos re desconfiada. Sí. Mirá vos. Y que hay una doble intención, entonces, que te podés interpretar, analizar o investigar. Sí, qué sé yo, pienso. ¿Qué puede esperar esta persona? ¿Qué provecho puede sacar? ¿Viste? Bueno. La mayoría de las veces quizás me equivoco. Características de cada uno. Aparte soy media enojona también, por ejemplo, veo situaciones que no me gustan. Y enseguida... No es que me enojo. Lo expreso, que no me gusta esa situación. Ajá. No te lo callás. No. ¿Y cómo te va con eso? No sé. A algunos les gusta, a otros no. Pero bueno. ¿Vos sos? Yo soy así. Claro. Es como dice Pedro. Cuando te enojas, tenés dos trabajos. Enojarte y desenojarte. Sí. O sea que... ¿Vos estás dispuesta a eso? Yo estoy dispuesta a eso. Muy bien. Contame de tu familia. Son muchos hermanos y tenés muchísimos sobrinos y sobrineros. Sí. Somos una familia grande. Somos cinco hermanas mujeres. Está Silvia, que es la mayor. Adriana, que todas las conocen. Después sigo yo. Después sigue Gloria, que está viviendo en este momento en Lobos. Hace años que vive en Lobos. Y la más chica, Julia. Y bueno, tengo hermanas que tienen siete hijos. Algunas con tres. Yo la única que tengo uno solo. Pero después son una familia numerosa. Vos bajaste el promedio, pero son muchos. Sí. Mucha gente me preguntaba. Dice, no, no va a tener más. Yo digo, no, si yo tengo un montón de sobrinos. Claro. Está bien. Tenés 26 sobrinos y 17 sobrinos directos. Y después tengo los sobrinos por parte de Pedro. Sí, claro, claro. Por supuesto. No son tanta cantidad como en la parte mía, pero... Sí, sí, pero son sobrinos también. Sí. Y contame cómo te llevas con tu sobrino. Bien, bien. ¿Sí? Sí. Yo todo... Yo... En todo lo que puedo estar estoy. Ajá. Si me dice, tía, vamos a hacer esto, vamos. Tía, puede hacer esto, lo hago. Bien. No, yo todo lo que yo puedo apoyar... Todo lo que podés acompañar y apoyar. Y hay muchos que participan activamente de esta actividad murguera que ustedes tienen. Y sí, porque eso es algo familiar. Ajá. Algo que... Algo que empezó hace unos cuantos años. Siempre cuando hablamos de la murga, como hemos tenido la entrevista. Nosotras de chica, cuando hacían los cursos acá en Trocha, que hacían unos cursos impresionantes, mi mamá nos disfrazaba, porque existía el disfraz individual, nos disfrazaba. Y bueno, con los años... Siempre en el curso de niños. Claro, claro. Que estaban los chicos, después estaban las mascaritas, las carrozas. Bueno, a tu mamá le gustaban, netamente. Sí, sí. A mi mamá y a mi papá también. Porque viste que siempre la apoyaba. Me acuerdo de una vuelta... O sea, la cara visible siempre era tu madre. Sí, sí. Tu papá le apoyaba un poco acompañándola. Sí, él hacía más que nada las cosas artesanías. Claro, claro. Pero sí. Y entonces eso se heredó, digamos. Sí, la que encabeza todo esto hace unos cuantos años. Y Adriana. Sí. Que como yo te digo, yo siempre la acompaño. Los primeros años la acompañaba, le ayudaba a hacer cosas, cosía, bordaba, le ayudaba a hacer ensayar a los chicos. Pero hace un par de años empecé a participar. Bailo en la Murga. Qué bien. Sí, sí. Es lo que me gusta. Lo hacés de corazón y eso es importante. Sí, sí. Lo hago de corazón. Qué sé yo. Es como un cable a tierra. A mí en realidad me gusta bailar cualquier música. Pero a Pedro no le gusta mucho bailar. A mí me gusta la cumbia, el pastel. Entonces tenés que arreglarte sola con la Murga. Y viste, uno se arregla con lo que tiene. Bien. Y qué recuerdos sobresalen de tu historia con las Murgas, con los carnavales. Qué es lo que más te moviliza. Y a mí me gusta, lo que más me resalta, los chicos. Los chicos, la alegría que tienen los chicos cuando se ponen el disfraz y empiezan a bailar. Eso me gusta. La previa. Sí. Y después, por ejemplo, cuando vos vas circulando, que vas bailando, la gente que te saluda. Ajá. Que te llama la sensación y te saluda. Porque hay algunos que te miran. Sí, sí. Está la mirada que te apoya y está la mirada que te deja también. Te acuerdas también tu desconfianza, mirás en la mirada, las vas detectando. Sí, sí, porque yo, por ejemplo, me dice, ay, te saludé, te vi, te saludé y no me diste bolillas. Yo digo, no, lo que pasa es que yo voy concentrada en lo mismo. Claro, no podés vos estar diciendo, oh, hola Carlita, oh, hola Carlita. Estoy en fase de artista. Claro, artista. Pero si vos, por ejemplo, yo voy y me gritás, Laura, me doy vuelta. Claro. Y te saludo, porque como dicen, el saludo y un vaso de agua no se le niega a nadie. Claro, muy bien. Y disfrutan mucho en grupo y en familia. Sí, sí. Sí, nosotros cada vez que nos juntamos, mínimo, somos 30 personas. ¿Y este año estuvieron solo en Navarro o fueron a algún otro lugar? No, estuvimos solamente en Navarro. Ajá. ¿En tres noches fueron? Tres noches, sí. Tres noches, claro. Sí, sí, solamente en Navarro. Bueno, me gustaría que me cuentes de tu emprendimiento. Que llegaste acá y dije, estuve cosiendo. Ah, sí. ¿Cómo es eso? Bueno, hace, yo en realidad toda la vida, toda la vida no, de grande aprendí a coser cuando mi hijo iba al jardín. Mi hijo tiene casi 30 años. Aprendí a coser. Fui al jardín y era una fiesta, iba a hacer una fiesta y dice, tiene que hacer de caballero. Pobrecito, le hice la galera. Le hice una galera, para mí estaba hermosa. Pero cuando se la puso, que estaba a la par de los otros, la galera de él era así y la de los otros era así, parecía. Bueno. Era muy grande. Era muy alta. Y estábamos hablando, antes de esa fiesta estábamos hablando con Adriana Tiri, que era la maestra en ese momento de él. Y le digo yo, tendría que ver, le digo yo, qué lástima, le digo yo, tendría que aprovechar la gente porque te pedían vestidos, te pedían mi hijo, tenía capa. Le voy a decir, consigo una capa con un vestido, le voy a echar una capa. Le digo, yo tendría que haber algo para alquilar. Para alquilar, dice, dice, y vos, dice, Laura, dice, ¿por qué no sé? Yo digo, no, yo no sé, yo no sé coser. Le voy a decir a mi suegra. Bueno, fui con la inquietud y le dije a mi suegra, dice, dice, no, dice, podría. Y ahí empezó de ella. Empezó, se traje para alquilar. Sí. Muchos años estuvo. Sí. Hasta que tuvo un problema de salud y tuvo que dejar todo. Bueno, yo el año pasado, no el año pasado, no, el anteaño, para la fiesta del gaucho me había cansado de hacer polleras de paisana y vestido de paisana. Y como yo te digo, mi hijo de mi corazón, Bauti, lo cuide hace 12 años. Y me estaban indemnizando y yo esa plata la tenía en peso y se me estaba devaluando. En marzo, digo yo, ¿qué hago con esa plata? Porque se me está devaluando. Entonces agarré y me acordé que en diciembre había hecho muchas cosas. Entonces me fui a 11 y me traje para hacer, qué sé yo, para hacer 4 o 5 polleras de distintos colores. Me traje hilo, aguja. Pensando en el próximo diciembre. Pensando en marzo, pensando en diciembre. Para aprovechar que no se me devaluara. Como la semana una amiga, una conocida, me dice, Laura, dice, ¿vos no tenés una pollera para que me alquiles? Yo digo, no, le digo yo, no, yo no alquilo la que alquilaba, era mi suegra. Dice, no, pero tu suegra las vende, dice, y yo no quiero comprar, porque después yo qué hago con esa pollera. Yo digo, mirá, le digo yo, mirá, casualmente la semana pasada viajé a 11. Le digo yo, vení, elegí te la pollera, yo la hago, te la presto y después la vendo. Bueno, vino y me acuerdo que eligió, había salido, traído solamente una tela floreada, eligió esa tela la nena. Fue la primer pollera que hice. Y dice, ¿por qué no empezás a alquilar? Y yo no sé, le digo yo, pues tendría que ver cuánto puedo llegar a cobrar, porque yo no tenía noción de nada. Yo tenía noción de lo que te podías cobrar la mano de obra, pero el alquiler... Bueno, me puse en contacto a través de Facebook con una chica que alquilaba y más o menos... Te dio una idea. Me dio una idea. Y ahí empecé. Y empecé y empecé y ya tengo un buen stop. Mirá qué bueno. Yo digo que el año pasado, este año y parte del que viene, va a ser toda inversión. Porque yo todo, porque lo que yo digo, agradezco que yo no vivo de eso por ahora. Claro. El que me mantiene es mi marido. Claro. Pero todo lo que yo hago de alquiler... No te mantiene, porque vos es tu parte. Bueno, pero digamos, las cosas de la casa, todas esas, las pagás él, las bancás él. Pero todo lo que yo hago de alquiler, yo voy, en el mes capaz que voy dos veces a once y me traigo. Todo telas, lentejo... Todo reinvertís. Todo lo invierto en materia prima, digamos. Ajá, bien. Tengo la habitación que era de mi hijo cuando vivía ahí en casa, que ya no le cabe un alfiler, la tengo llena de telas y cosas. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y estás ahí, ¿qué hacés además de polleras de paisaje? Bueno, yo por ejemplo, lo que me quedo con lo que yo sé que voy a volver a utilizar, alquilar. Por ejemplo, vos me pedís un traje de Teletubi, yo eso te lo hago, te lo cobro, pero no me lo quedo, te lo vendo. Porque yo no sé cuándo lo voy a volver a alquilar y cuándo voy a recuperar la inversión. Claro. Y hay telas que son baratas, pero hay telas que son caras. Claro. Entonces, por ejemplo, el año pasado me tocó hacer para el San José, no, para el San Lorenzo, 16 polleras de colombianas. Y se las hice, se las hice con tela de friselina, de la gruesa, quedaron hermosas. Pero yo qué hago con, por más que la tela sea barata, yo qué hago con 16 polleras. ¿Y entonces? No, y cuando fueron yo les planteo, mirá, yo te puedo hacer esto, pero yo te la vendo. Yo no me la puedo quedar porque no sé cuándo, es más, yo tenía una que había usado una de mis sobrinas, pero hacía como 5 años antes. Imagínate, pasaron 5 años para que volvieran a usar las polleras. Y aparte, una no pasa nada, pero 16 polleras es una buena inversión. Sí, se entiende. Entonces te las compran en este caso. Sí, y después, por ejemplo, como te digo, trajes particulares, yo te lo hago y te lo vendo. Yo me quedo con lo que es dama antigua, pollera de paisana, caballero. Sí, lo que piden habitualmente. Sí, gaucho. Bien, bien pensado. Sí, sí, sí. Y están contentos. Aparte, el lugar que tengo no es tampoco muy grande. Tengo el comedor, que es mi lugar, mi taller, que lo adapté. Y la pieza de mi hijo, que la tengo llena de caja con telas. Muy bien. Estás contenta con ese emprendimiento. Sí, me gusta, me gusta. Como yo digo, el año pasado tuve que hacer, hice un solo vestido para el 9 de julio, y le digo a la nena que venga porque tengo que dejar a 11 y así elige el color. Y escribió un color rojo. Y digo yo, yo fui y compré la tela. Me faltaba decorarlo. Y yo había visto unas cosas en lo que Cristina Tierno, yo digo, la voy a decorar con esto. Cuando fui, había de lo que yo quería, pero no había del color que yo quería. Y me dice, le digo yo, ¿y esto? Le digo, dice, 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 ay, dice Laura, pero eso es gripeo y se te va a salir re caro. Y yo digo, no importa, le digo yo, porque yo, le digo yo, esto es algo que vos invertís y en algún momento lo vas a recuperar. Y yo todo lo que hago, lo hago como si fuera para mí. A mi gusto, como si fuera para mí. ¿Viste? O sea que yo trato de ponerle lo mejor. Sí, sí, claro. Lo mejor que esté a tu alcance porque además es lo que a vos te gusta. Lo que es polleras, por ejemplo, paisanas, las hago todas con tropical mecánico. ¿Qué es tropical mecánico? Tropical mecánico es esa tela pesada que generalmente se usa para mantel. Pero es una tela muy dócil y aparte no pierde el color, se mantiene. Claro, también hay que tener en cuenta esa cuestión, ¿no? Sí, sí. Sale un poquito más cara que otras telas, pero te la podría haber hecho de tafeta o de lienzo, pero el lienzo con el tiempo pierde el color. La tafeta se trasluce. Claro, claro. Entonces vas buscando. Sí, voy buscando lo que es bueno y que me sirva. Me gustaría que me hables de tu hijo y de tu hijo del corazón. Ah. Bueno, mi hijo. Bueno, ñoño, qué sé yo, ñoño. Treinta años tiene, dijiste. Va a cumplir treinta. Se te llenan los ojitos de lágrima. Ay, me emociona. Bueno, tranqui, tranqui. ¿Qué te iba a decir? Bueno, ñoño es un chico. Yo siempre le enseño a compartir, Pedro también. Él también. Es como Pedro, si te puede dar, te da todo. Bien. Es generoso esa vida. Sí, 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 sí. Él es medio alunado también. Yo también soy un poquito alunada. Alunada. Sí. No sé si alunada. Por ejemplo, estoy en la cocina y le digo, alcanzame esto. Porque yo estoy en casa todo el día sola. O sea que yo me manejo sola. Yo voy y hago ahí, hago y deshago. Y están ellos y digo, alcanzame esto. Y claro, ellos están, qué sé yo, yo soy muy así. Activa. Y yo voy y agarro y dicen, ¿para qué me lo pediste? ¿Viste? Ah, no esperás que te lo... No, 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 porque para mí el tiempo es oro. Ah. Eso son, lo piensan un poquito más. Sí, tienen otro tipo de reacción. Claro. ¿Y Bauti? Y Bauti, ah, Bauti es un personaje. ¿Qué edad tiene Bauti? Bauti va a cumplir, tiene 13. Va a cumplir 13 ahora. ¿Tiene 13? Sí, tiene 13. Va a la escuela técnica. Está en las olimpiadas matemáticas. Llegó a nivel nacional. Y es un personaje. Él, por ejemplo, Bauti, la debilidad de Bauti es Pedro. Ah. Yo voy y le digo, Bauti, ¿viste esto que es negro? Sí, tía. Y va Pedro y dice, ah, esto es azul. Sí, sí. Y vos después le preguntás, no, esto es azul. Él tiene adoración con Pedro. Ah, mirá vos, y eso te provoca un poquito de... No, no, me da placer. Me da placer, porque que alguien te aprecie tanto, eso es algo amigable. Bien. Y... Y se ríe de Pedro y de mí, porque dice, Pedro, cuando estamos, que me pongo ya así media como enérgica, y dice, bueno, me botina. Y él va y le cuenta a la madre que él me dice, bueno, me botina. Pero, no, no, Bauti, los cuido desde que la madre empezó a trabajar. ¿Cómo fue eso? Bueno, Lorena trabajaba en la escuela agrotécnica, quedó embarazada. Viste que le daba un tiempo de licencia. Sí. Y después tiene que empezar a trabajar. Bueno, desde ahí que lo empezó a cuidar. Qué lindo. Ella hizo un comentario muy significativo en las redes, ¿no? A propósito de... Sí, sí. Y yo lo quiero como un hijo y lo creé como un hijo. ¿Viste? Un hijo más. Un hijo más, sí. Quiero a todos mis sobrinos por igual, pero yo con él tengo un vínculo especial. Bueno, porque se ha dado de ese modo, porque lo cuidaste, porque lo cuidás, porque, bueno, se ha generado eso en la cotidianeidad. Sí, a veces me dice que soy media cansadora, dice, tía, dice... Porque yo, viste, como solo adolescente. Y se le había dado por no peinarse. Se le había dado por no peinarse. Sí, sí, él se levanta y le digo, Bauti, le digo yo, parece que te hubiera un nido de pájaro en la cabeza. No pasa nada, tía. Llego, pero ¿cómo que no pasa nada? En la escuela no te dicen nada. Dice, no, dice, en la escuela no me dicen nada, sí que está bien. Y yo le digo, Bauti, pero no está bien tenés que peinarte. Y dice, no, no pasa nada. Yo digo, no, sí, lo que pasa, le digo yo, que vos no pasa nada, pero las otras mamás deben decir, mirá, dice, cómo la manda el chico del colegio. Las otras mamás dicen, no, dice, pero las otras mamás no le dijeron nada a la mía. Yo digo, no, Bauti, las mamás no le van a decir cómo mandá a tu hijo a la escuela. Le digo yo, hablan entre ellas. Y no, 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 es un personaje. Bueno, qué lindo que puedas disfrutarlo. ¿Y Pedro Grande? Y Pedro, el compañero de toda la vida. 30 años, más de 30 años. Sí, sí. ¿Cómo fue que se conocieron? Nos conocíamos así de la calle, de las cruzadas, y qué sé yo, y yo era chica de bailanta, él era chico de boliche, y empezó a ir a la bailanta allá de Pascal, y bueno. Dijo, acá está mi... No sabía bailar. No sabía bailar. No, y lo poco que aprendió, se lo enseñé yo. Y a ver, en esa época aceptaba que bailar, ahora le decían, no. No, ahora empieza, no, me dice, me ven la rodilla. Creo que de toda la vida, dos veces me sacó a bailar. Ah, mirá. Bueno, cuando me sacó a bailar, pero cuando vamos a fiestas así, siempre la que insiste soy yo, vamos a bailar. Una vuelta tuvimos un casamiento en San Luis, que él trabajó mucho tiempo en la empresa, no me acuerdo cómo se llama, que era Falto, y se había hecho de amigos. Y se casaba uno de los chicos y lo invitó. Y estábamos ahí, en el salón. Bueno, fuimos las personas re cordiales, nos atendieron, abrieron la puerta de la casa, nos atendieron re bien. Y a la noche en la fiesta, yo digo, ¿qué vamos a hacer? Y estaba sentada. Claro, yo no conocemos a nadie. No, no, pero vos vas con esa idea, pero después allá la gente te brinda todo. Te brinda todo. Capaz que duerme en el piso por darte la cama. ¿Viste? Y estaba así, me dice, vamos a bailar. Y yo lo miré porque yo no lo podía creer. No lo podías creer. Mirá cómo será que hasta el día de hoy lo recuerdo. Y estuvo bueno. Sí, estuvo bueno. Nos reían, habían hecho un ponch, un tacho así de acero inoxidable con un ponch, que yo veía que la gente venía con un vasito y con un líquido de naranja. Claro, cuando yo fui, el tacho así, tenía un poquito así, ya se habían tomado todo. Y lo probé de arredulce, pero tenía, vos no te dabas cuenta, pero tenía mucho alcohol. Eso era lo más rico. Y después la gente, en esa fiesta comimos vaquillón a la bolsa. ¿A la bolsa? A la bolsa, sí. ¿Cómo es la bolsa? Mirá, nosotros llegamos, no sé, el casamiento era el sábado, llegamos el jueves, la carne la habían trozado toda, la habían deshuesado, la vaquillona habían trozado toda la carne, y la pusieron con vino, no sé qué otras cosas, la tuvieron así hasta el otro día, y después el mismo cuero de la vaquillona lo cosieron y dejaron la parte de la piel para afuera y los cocinaron en horno de las panaderías y después los sirvieron frío en el casamiento. Mirá. La verdad, muy rico. ¿Estaba bueno? Sí, muy rico. La primera vez que había, yo nunca había comido. Bueno, yo tampoco, ni me había escuchado tampoco. Sí. Bien, Laura, ¿algo quisieras decir que yo no te pregunté? No sé, qué sé yo. En política no me quiero meter. No, no te metas. No, qué sé yo, Navarro, que puedo decir que ha crecido mucho. Ajá. También que me gustaría, por ejemplo, cuando se hacen las obras, que las mantengan, porque, por ejemplo, lo que yo he visto, un ejemplo, viste que en pandemia se inauguró, ahí entró Chagalpón ese, que no sé qué significaba. Eso está todo cerrado. Y una lástima, porque si se inauguró, se inauguró para algo. Sí. Que sería un punto de turismo también. Está todo abandonado. Bueno, eso es un ejemplo de obras que hacen y no las en mantenimiento. A mí me gustaría eso, que hagan una obra y que la sigan manteniendo. Y no solamente el gobierno de turno, sino los que siguen, porque eso es todo un beneficio para Navarro. Sí, claro. Bien. Es una buena observación. Sí, sí. ¿Me das una pregunta vos a mí? Estuve pensando varias. Ah, cuéntame. No te voy a preguntar cómo te gustaría ver a la Argentina en los años anteriores, posteriores, anteriores, en el futuro, porque todos queremos lo mismo, que a la Argentina le vaya bien, que haya trabajo, que haya salud. Pero, ¿vos cómo la ves? ¿Cómo pensás que va a estar dentro de un par de años? Y yo aspiro a que esté bien, pero para eso tenemos que cambiar. Algo tenemos que cambiar. Porque es indudable que en los últimos 50 años, 40 si querés tomar el tiempo de la democracia, algo hemos hecho mal porque estamos cada vez peor. Yo no sé cuál es el camino, pero sí sé que lo que hemos hecho está mal hecho. No estoy descalificando la democracia para nada, pero sí digo que los dirigentes tendrán que ponerse un poco más del lado de la gente. Sí. Yo, por ejemplo, en eso pienso que las personas que los representan a veces se olvidan que están representando al pueblo. Justamente. Me parece que ese es uno de los grandes temas. Que el pueblo es, digamos, hacen, está bien, ellos pertenecen a un partido político y tienen un alineamiento. Pero que no se olviden que están representando al pueblo, que son empleados del pueblo. O que son empleados nuestros. Sí. Sí lo son. Y eso, ¿no? Que ojalá entendamos que hay que cambiar algo. No sé qué, pero serán ellos. Para eso están ellos. Que tenemos que cambiar algo y pensar que este país tiene mucho potencial y la clase dirigente se está equivocando. Así que eso es lo que te respondí. Sí, sí, sí. ¿A quién propondrías para este espacio? Mirá, le iba a proponer a mi cuñada, pero me dice que ya la habían invitado y que había dicho que no. Ajá. Y me dejó sin opciones, pero voy a proponer a otra persona porque me parece que es un ejemplo de vida. Ajá. De superación porque tuvo problemas y superó, se superó, salió adelante y una persona hermosa. Bien. Fernanda Andorno. Fernanda Andorno, con mucho gusto la vamos a invitar entonces. Bueno, ¿cómo la pasaste? Bien, ahora me están cayendo la ficha. Ah, sí, le están cayendo la ficha, ¿qué significa eso? Que me estoy poniendo más nerviosa todavía. ¿Por qué te ponen nerviosa? Qué sé yo. ¿Y cómo nos dijiste? ¿Te levantaste temprano y estuviste trabajando antes de venir? Sí, me levanté temprano. En realidad, siempre me levanto tipo 6, 6 y 10. Me levanto, me tomo la pastillita del estiroide y me siento a la máquina. Por eso tenés que tomarla y no consumir nada por un rato, ¿no? Y hoy me levanté y terminé una pollera, me hice otra y ahora voy, vuelvo, bueno, tomo unos matecitos con Pedro porque desayunamos con mate, tomo unos matecitos con Pedro y me siento de nuevo a la máquina hasta tipo 10 y media. ¿Y Pedro va a abrir hoy? No sé, vamos a ver si nos hace la rata, no sé. Bueno, por ahí se hace la rata. como siempre decimos, él trabaja desde los 14 años y cuando tenía la gomería la 16 que cerró la Pirelli y le barrió su gomería y trabajaba hasta los domingos, los domingos a mediodía y hasta que pudimos tenerlo nuestro y bueno, regularizó un poco el tema de los horarios. y yo digo, mientras se pueda. Sí, descansar un poco, relajarse. Pero por otro lado, él está atento, si hay una urgencia lo van a llamar. y como siempre digo yo, el trabajo dignifica. Bien. No hay nada más lindo que comprar algo con lo que vos te esforzaste y ganaste. El trabajo dignifica. Qué linda frase. Sí. Bueno, Laura, muchas gracias por tu tiempo. Un beso grande para Laura. Ella y Pedro son incondicionales en nuestra vida. Los queremos familia Regino. Ay, Sol y Román. Acá también tengo otras, mira. Hermosas personas también. Amarizaron el estituto, a mí también no lo vi. Laura, la persona más importante de mi vida. Me dice, papá, lo mejor que me pasó, la amo con todo mi corazón, dice Pedro. Ah, bueno. Decirle a Pedro que estoy esperando la propuesta de casamiento. Está esperando la propuesta de casamiento. Bueno, Pedro, te pusieron en el horno. ¿Cómo es eso? Venís diciendo que... Estamos probando. Según Pedro, estamos probando, ¿viste? Y ayer, no sé qué decían, estábamos, nos reunimos en la casa de mi suegro con el asunto del día del padre. Sí. Pedro dice, hace un par de años, hace. Tanto como para la mamá o como para el papá, hace un asado. Y nos reunimos todos. Claro. Incluso tus suegros cumplieron 50 años de casado hace un 2 o 3 días. Sí. Y mi suegra cumplió el sábado. Sí, el sábado. Bueno, y no sé que hablaban del casamiento. Dice, cuando digo, pero primero que tengo que esperar, primero, antes de casarme, me tienen que hacer la proposición. o no. Claro, claro. Si no, ¿con quién me voy a casar? Claro. Y nada. No, hasta ahora nada. Pero yo le digo, a veces, hace tantos tiempos que estamos juntos, ya digo que nos casamos y empezamos a andar mal. Claro. Que no modificar las cosas mejor. A veces pienso también eso. Bueno. Bueno, bueno, por ahí llega la propuesta. A ver, Pedro, ponete las pilas. Laura, muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Un placer. Igualmente. Muchas gracias. Laura Lettieri ha sido la protagonista de la mañana. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter. Búscanos como NBR La Radio.